... Tiene la palabra, señor Adil, Carlos Gartei. Perfecto, señor Presidente. Me gustaría invertir unas palabras ante esta pérdida. Durazno, con su fallecimiento, eleva al universo a uno de sus hijos pródigos. Sus creaciones, invenciones, maestría, fueron esenciales en el desarrollo de la tecnología, en las comunicaciones, CW96 Radio G y Canal 7. Nacieron en su entraña. Su vocación de docente precursor lo llevó siempre a aplicar en sus trabajos la ciencia física y matemática, propulsor y generador de obras que trascendieron su tía ruta. Admirador de Raúl Evangelisti, fue uno de los grandes hombres de ciencia, educación y cultura de Durazno. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el señor Adil Julio de Adópez. Muchas gracias, señor Presidente. Lamentamos el deceso del profesor Tideo Rodríguez Cardoso. Y a mí, confieso, me comprometen las generales de la ley. Tideo fue maestro egresado de magisterio, fue jefe de policía también. Fue presidente de Rami, Radios AM del interior. Fundó lo que conocemos en Durazno como el Country, un hermoso proyecto que promovió todo un desarrollo de un barrio que creo que hasta cobró su nombre, el Country. Yo creo que la mayor parte del tiempo de su vida, Tideo la dedicó a la electrónica y a su condición de brocaster, de director de medios de comunicación, especialmente de radio, de Radio G, que la fundó el 14 de noviembre del 71. El recuerdo es respetuoso y de inmensa gratitud a un hombre comprometido con este solar que, como director de radio, a sus alumnos, a sus dependientes, siempre mostró, sobre todo, afecto, respeto, pero dirigía con absoluto rigor. De ese rigor que no solamente nos formó a nosotros como trabajadores de radio, sino que esa enseñanza trascendió a la vida personal de cada uno. Para mí y para mis compañeros que quiero mencionar, tenemos todos una inmensa deuda de gratitud con Tideo. Allí hicimos escuela que nos valió para después desempeñarnos en la capital, Néstor Lima, Jesús Carlos Correa, Emile Suárez, Fernando Pereda, Susana Osorio, Hugo Silvera. En este momento quiero expresar mi profundo respeto e inmensa gratitud a un hombre comprometido con este suelo. Muchas gracias, señor Presidente.